Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en mi canal, esta vez les traigo un huevo de pascua, Spartan Ops en el capítulo de artefacto, en el capítulo 5 en Gagarín, así es, en Gagarín he encontrado un huevo de pascua, en si no es un huevo de pascua, es una cajita que sirve para bloquear creo, si no me encuentro de cosas, si no me encuentro de cosas, si no me encuentro de cosas, si no me encuentro de cosas y cosas así, y pues aquí les traigo como encontrarlo, de igual forma da un logro, si lo encuentras por primera vez, si, hay dos, hasta ahorita he encontrado dos, pues te da un logro si encuentras el primero, y bueno aquí les dejo este video de como localizarlo, es algo sencillo sin ninguna dificultad, y pues nos vemos ahora hasta la próxima y disfruta el video, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!